El complejo educativo cantó Iscaquilillo. ¿Para quién pido fuerte los aplausos? Para toda esa gala de belleza. Para todos esos chicos, esas chicas, que este día dijeron presente al arte musical. Así que disfrutemos, los maestros, el tiempo entonces, para los amigos de Iscaquilillo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!